hola muchachos espero que se encuentren bien mire está viendo la gente de los temas de la luz hoy una semana parece una verdadera guerra en algunos lugares y ayer me tocó reportear unos lugares la empresa lo de nombrar es una de las peores empresas que hay a nivel nacional junto a en él los tipos pagan los básicamente pagan la la multa no están ni ahí así que le da lo mismo vamos a hablar un poquito de una empresa nacional de chile que concreta la nueva entrega del famoso t35 también conocido como pillan recolocado las dos versiones una versión sobrepuesta de la el t35 y el nuevo formato que debería tener el este avión de entrenamiento básico avanzado que es construido a nivel local paraguay sumo dos aeronaves t35 pillan la actualización de la factoría chilena en air con la matrícula 0102 y 0107 que integran de cierta forma a la base aérea de la ciudad de concepción donde se unirán a los otros pillan que hacen la tarea de formar los nuevos pilotos paraguayos ya viene una nueva línea viene un nuevo formato de este tipo de aeronave más modernos incluso con turbo hélices que hay dos formaciones dos tipos formato que ya lo hemos hablado en el canal y que se de cierta forma viene a ser bastante interesante este avión de entrenamiento entre los trabajos de mantenimientos hubo reparaciones mayores modificación del estándar bravo eco se le incorporó un gps a la navegación garmin gtn 650 x y y en cuanto a las reparaciones mayores los pillanes pasaron por reparaciones motores hélices modificación de panel de instrumento cabina para sumarle 4000 horas de vuelo de vida útil con estas mejoras la fuerza aérea paraguaya es la primera en contar con un sistema gps y son las más modernas de la región en este concepto recordar que los primeros aviones de este tipo se sumaron a la fuerza aérea paraguaya el año 92 según la especificaciones fabricante en tener y tiene una vida útil máxima de 7000 horas de vuelos en esta actualización podrá llegar nada menos que a los 20 años de servicio así que felicidades a uruguay por esta entrega de cierta forma de este tipo de aeronave especialmente para su formación de pilotos este avión construido a nivel local y eso lo hace único y lo hace interesante respecto a eso viene un nuevo proyecto para para la fuerza aérea chilena con el pillan lo que le permite de cierta forma le va a permitir tener un casa más modernos y con estos conceptos debería estar por allá el año 2027 ya operativos los nuevos pillanes para la formación de los pilotos de la fuerza aérea de chile